A Julio Benítez Fatou de Ana Eugenia Venegas Cuando por fin llegué a ti Julio, dientes de luna, niño de agua Cuando llegué hasta ti, rizos de algas, ya solo estaba la luz de tu cometa Cuando no quise saber quién eras, supe enseguida que sí que eras tú Tú, niño de risa y de brillo, tú, niño de saltos y ramas Cuando por fin llegué hasta ti, cuando llegué y ya no estabas Descubrí un hueco en mi costado, un hueco en el cuerpo de tu madre Un hueco que no sabía que estuviera Y no quise saber, pero supe Supe de los crujidos, de la fuga repentina De los deseos que no se cumplen De la fuerza y la aceptación divinas Luego tus dientes de luna Tu risa, tu brillo La eterna luz de tu cometa Y te miré como un regalo Uno que duró toda tu vida Sin pausa llegó la noche, la noche oscura del alma Y de nuevo me dolí como madre por tu madre Por su pérdida Por su herida Pero enseguida tu brillo, tu sonrisa, la estela de tu cometa Y tuve más que nunca la prueba de la existencia del padre Imposible la nada en tu sonrisa Tu brillo y tu estela Espéranos, Julio Tardaremos lo que Dios quiera Cuando yo llegue, risa de luna Esta vez no te habrás ido Ya no nos iremos nunca Gracias por ver el video